Muchas gracias, señora presidenta. La verdad, señoría, que para subir aquí a explicar que Esquerra es republicana, republicana, pues la verdad es que usted ha consumido un turno difícil de entender. Habla usted de recortes. Yo, mire, señoría, yo no sé si sabe cómo estaba este país en el año 2008, 2009, 2010, 2011, donde Esquerra apoyaba así, aplaudiendo todo el día al señor Zapatero. Yo no sabe quién fue responsable de aquella debacle económica o es que se cree usted que aquello subió o salió de un día para otro. Y claro que lo hemos pasado mal todos los españoles, pero por aquellas nefastas políticas que grupos como el suyo aguantaban y soportaban de un gobierno. Esa es la explicación. Y, hombre, que usted venga aquí a hablar de situación económica con la que tienen en Cataluña, pues la verdad es que cree a mí que me preocupa y bastante. Usted no me ha contestado por qué al alcalde de Alcarrás puede imponer una multa cuando se le insulta y por qué a la monarquía no. Sencillamente es muy fácil. Ustedes protegen y se protegen a los suyos, pero al que no piensa con usted, sencillamente barra libre y, sobre todo, que sea gratis. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, señorías. Mire, le parece normal a usted insultar al rey, a España, pero le parece normal porque ustedes viven de esto. Fundamentalmente su discurso político, que está vacío de contenido, solo tiene esto. España nos roba. Todo contra España. Esa es su filosofía política, ¿cuál es? Quiere esencia del nacionalismo. Esto es muy viejo. Esto ya se estudiaba en el siglo XIX en las universidades. La esencia de los nacionalismos y la necesidad de un enemigo permanente y constantemente, porque, si no, se acabó lo que es el nacionalismo. Pero yo lo que no acabo de entender es lo siguiente. Se lo he esbozado, pero usted no me lo ha explicado. Si ustedes llevan firmando, no sé cuántos días, discursos, iniciativas de discurso contra el odio, por cierto, la firma cada partido, que, claro, que Bildu firme una iniciativa donde se defienden los derechos humanos, pues tiene tela. Tiene tela, ¿no? ¿Cómo explica que luego barra libre para insultar a la corona, barra libre para insultar a España? Pues lo voy a explicar porque creo que usted no me ha entendido. Lo voy a hacer por segunda vez. España representa justo lo contrario de lo que son ustedes. El monarca representa justo lo contrario de lo que son ustedes. Concordia. Concordia. El monarca representa a esta nación a la que ustedes odian profundamente. Y por eso, como no pueden combatir con un discurso más allá del insulto, más allá de quemar la bandera de este país, más allá de sabrutos y numeritos, señoría, permanente y constantemente, sencillamente, viene hoy aquí a pedir que le salga gratis el insultar al rey, que le salga gratis el insultar a España. España, ya le he dicho, esto no es un invento del Partido Popular, la jurisprudencia, a ustedes, les guste o no, está en un sistema, un ordenamiento jurídico. Y la jurisprudencia dice lo que dice, le guste más o menos. Y hasta la fecha, el Código Penal, ese título, no defiende a las personas, defiende a las instituciones. ¿Qué millones de españoles? Usted acaba de decir que España era republicana. ¿Usted es la que da los carnés de republicanismo? ¿En qué lugar hay que recogerlo? ¿En qué lugar hay que recogerlo? Mire, España lo que quiere es un futuro. España lo que quiere es convivir en paz. España lo que quiere es todo menos gente como usted. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Suárez.